Hola, bendiciones. Les habla Aroni Rodríguez Peña, formado en la Escuela de Coaching Profesional CREA, asociada a la ICF, Italiana Coaching Federation, y la AICP, Asociación Italiana de Coaching Profesionista. En esta ocasión, quiero darles algunas informaciones referente a los comportamientos que nos ayudarán a cambiar y lograr nuestros objetivos. Y en esta ocasión, quiero hablarles de lo que es la pirámide del nivel neurológico de Robert Deerce. Partiendo de la parte de abajo, hablamos del entorno, el ambiente, la conductas, las capacidades, los valores y creencias, la identidad y la espiritualidad. Los conocimientos nuestros son muy importantes. Debemos conocer, primero, nuestro ambiente, dónde estamos y con cuáles personas nos relacionamos. Si son personas que nos aportan, si son personas positivas, o si son personas que nos restan a nuestra vida. Nuestro comportamiento, las conductas, que son las que pueden demostrar quiénes somos. Las personas muchas veces dicen, lo que hace no me deja ver lo que dices. Debemos aprender a gestionar bien nuestras emociones para poder tener conductas y comportamientos adecuados. Porque tus conductas son el reflejo exterior de lo que llevas por dentro. Nuestra capacidad. Por medio de nuestra competencia, podemos demostrar las habilidades aprendidas. Además, es un conjunto de condiciones, cualidades o aptitudes especialmente intelectuales para permitir el desarrollo de algo, el cumplimiento de una función, el desempeño de un cargo, etc. Nuestras creencias y valores nos guían a través de nuestras convicciones. La relación entre creencias y valores. Nuestro sistema de creencia determina nuestros valores, generando así nuestro comportamiento. Dicho de otra manera, siempre actuamos en base a nuestros valores y el significado de esos valores depende de nuestra creencia. En pocas palabras, cada persona elige pensar y actuar de forma concreta sobre lo que cree, sobre las personas, las personas, las ideas y el mundo mismo. Tu espiritualidad. Conocer tu visión. Reconocer que eres una criatura de Dios. Tener una visión a perseguir. ¿Cuáles creencias espirituales guían tu vida? Date cuenta, ya eres un ser espiritual. Solo lo tienes que aceptar. Así de fácil. Pero no pares. Continúa buscando y encontrándote contigo mismo. Disfruta el camino de la búsqueda. Pues, que es eso que viene a ser material, eres hoy. Vienes a disfrutar y a vivir la vida. Medita diario. Eso te da la posibilidad de entrar en ti, de reconocer esa parte que tanto está buscando. Una señal para saber que reconocer por completo a Dios en ti es que reconocer en Dios que Él está de tu parte. Él está de tu parte y te ayuda a abrirte a lo que es el amor incondicional. Un amor que sólo sabe dar. Cuando reconoce la existencia de Dios en todo, en todos, algo hermoso ocurre en tu vida. Te reconoce a ti mismo. El reconocer a Dios dentro nos basta para saber que somos más que la materia. Sin embargo, el seguir en la búsqueda de nuestro ser espiritual es algo natural que nos da el regalo y la experiencia de vivir la vida misma. Todas estas cosas nos ayudan a lograr nuestras metas, hacer cambios significativos en nuestras vidas y estar convencidos que nuestra visión y misión es un propósito determinado. Ahora debemos pensar dónde estamos y hacia dónde queremos llegar. Cuáles cosas realmente nos guían. ¿Qué vamos a hacer con esta vida que tenemos? Debemos aprender a ser autónomos. Ser autónomo es la integración de sus propias decisiones en el núcleo de su propia identidad. Esta se basa en la tendencia o la inclinación innata de cada individuo. Ahora debes saber qué quieres y qué quieres perseguir para tu vida. Decidir quedarte donde estás o emprender un camino que te llevará a la tranquilidad, a la armonía contigo mismo. Es importante entender cuáles son tus propósitos en la vida. La área de la autorealización personal está dividida en tres que son tu competencia, tu autonomía y tu relacionalidad con la demás, con el mundo, con las cosas que te rodean. Usted debe ser capaz de tener los conocimientos necesarios para ponerlos en prácticas, tus habilidades y llevarlos a las acciones con actitudes firmes y las convicciones de dónde estás y hacia dónde quieres llegar. La fórmula C más H es igual a A. Significa conocimientos más habilidad es igual a actitud. Debes tener una actitud firme de saber lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Espero que estas informaciones hayan sido útiles para ti, para poder encontrar lo que es el desarrollo de tu vida, el cambio de tu vida, el propósito al cual te ha propuesto llegar para tener un futuro deseado. Pero es necesario hacer algunos cambios, algunos ajustes en tu vida que te ayuden a cambiar cosas que no te están ayudando a poder encaminarte hacia ese deseo futurista, futurista que quieres. Cambia tu mente y cambiará tu vida. Dios te bendiga, Aronis Rodríguez Peña.